¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Viaggio Dileo, estilista colorista aquí en Lima, Perú. En este video en particular vamos a hablar acerca de una coloración que se asume, se alucina tratamiento porque nos aporta coloración con brillo, nos protege el cabello, nos respeta la hebra capilar y sobre todo revitaliza el color. Estamos hablando del Shade CQ. Para quien no lo conoce o en las redes sociales ha visto coloristas o influencers que te hablan del Shade, Shade, Shade y no tienen idea qué es, aquí te cuento cómo se trabaja. Este video en particular está dedicado para Nia, para Estefanía, Espinosa Robles, quien es mi amiga y siempre tiene dudas acerca de cómo trabajar con el Shade. Así que este video está pensado íntegramente para ti y espero que te sume y te aporte un montón. Comencemos el video ya. Shade CQ es una coloración que inicialmente, antes de que perteneciera al Grupo L'Oreal, fue creada por una actriz en Hollywood con su colorista, ya que esta actriz tenía muchos problemas de piel sensible, de alergias y no soportaba hacerse las coloraciones antiguas por los resultados que generaban en su piel. Entre investigaciones y tratamientos fueron logrando una fórmula que le aportara color y le respetara la piel, no tuviera ningún tipo de contraindicación. Por eso es que esta coloración es tan famosa, ya que te aporta color, más te respeta mucho. Inclusive se puede trabajar en pieles de mujeres embarazadas, no hay contraindicación por ese lado. Es una coloración que, si bien es cierto, es un demipermanente, ya que no tiene fuerza de aclaración, deposita color, trabaja llevándolo por el sistema de los pH, así como hay pH alcalinos, hay pH ácidos. Como coloristas, nosotros sabemos que todo lo que es ácido cierra la cutícula. Por ende, esta coloración, al ser una coloración ácida, nos aporta mucho más brillo, nos respeta la hebra del cabello y la acondiciona. Por eso es que se habla normalmente en que el shade se cree un acondicionador. Shade CQ de Redken nos ofrece una coloración con el doble de brillo de una coloración tradicional. Nos aporta una textura líquida, por lo cual es muy fácil de aplicar, ya que el producto corre, no es un producto denso. Se usa normalmente para revitalizar un color, para corregir un color, o para dar toners, baños de color. Y puede ayudarnos a reducir o tonalizar las canas hasta un 50%. La forma de trabajar de Shade CQ y su mezcla es muy fácil. Su fórmula de mezcla es en relación de 1 más 1. Quiere decir, si yo tengo una fórmula de 20 miligramos, aportaré 20 ml de solución procesadora, la cual es su revelador, 1 más 1 en cantidades iguales, para poder tener mi mezcla exacta. El tiempo de acción en el que se deja exponer o trabajar el Shade CQ contará por 20 minutos desde que se aplicó el producto. La manera correcta de aplicar y trabajar el Shade es en cabello limpio. Lo ideal es que lavemos el cabello con un champú de limpieza profunda, lo sequemos a un 80%, lo más seco que se pueda. Puede ser con toalla, puede ser con secador, pero que se seque a un 80% y sobre eso podemos aplicar el producto, ya que las cutículas al estar abiertas nos permitirá que la coloración ingrese mejor. Shade CQ, hablando de niveles de acidez o alcalinidad, al decir nosotros que es un valor ácido, siendo más exactos, tiene un nivel de 6.8 de pH en la escala de acidez, por lo cual si es cierto, cierra la cutícula, aporta brillo, por ende se cree un acondicionador. Esta es la presentación de Shade, viene en estas botellitas o frasquitos donde viene con, voy a tratar de acercarlo para que lo puedan ver, 60 ml, cada color, cada shade, cada tono trae 60 ml. Esta es la presentación habitual, donde obviamente va a cambiar por el reflejo. Su nivel de aclaración, repito, es una coloración demipermanente, su nivel de aclaración es cero. No tiene nivel de decoloración, no tiene fuerza de aclaración. Esto no es una coloración permanente. Normalmente es un toner, normalmente es un pigmento. No tiene fuerza de aclaración. Lo recalco porque muchas veces en internet ves videos donde te dicen, te voy a aplicar un shade para no hacer tanto contraste con las raíces y que difumine un poco o suavice el oscuro versus el crecimiento con un montón de mechas. Y ahí lo que están haciendo es que están mezclando este producto con otra cosa, porque esto solo con su revelador no tiene fuerza de aclaración. Le quiero dejarlo claro, por eso hago hincapié en ese tema. Las personas se confunden a la hora de poder leer o interpretar el número, el código que trae. Por ejemplo, ese es un 06N. ¿Qué quiere decir un 06N? Como coloristas, nosotros sabemos que las alturas de color, normalmente, la mayoría de marcas van del 1 al 10. Entonces, en este caso, Redken con JZQ, para decirnos que esta coloración no tiene fuerza de aclaración, le puso un 0 adelante de la nomenclatura, de las alturas de color. Quiere decir, si esto fuera un 6 natural, por eso es un 6N, al ponerle un 0, me está indicando que sí, es un 6 natural, pero sin fuerza de aclaración. Solo deposita pigmento, por ende, es la gama de JZQ. Esa es la manera como interpretamos. Hay mucha gente que se confunde y se marea con el tema de la nomenclatura de JZQ, y la verdad es que no es tan complicado. Ahora, lo que pasa es que aquí tendríamos que cambiar lo que normalmente nosotros jóvenes conocemos como nomenclatura europea, la tenemos que cambiar, por ejemplo, un 3 es un 0, un punto 3, un coma 3 es un dorado, es un amarillo, es un reflejo amarillo, dorado. Para Redken, vendría a ser con la letra G, G de GOLD, GOLDEN, GOLD, dorado. Entonces, nosotros tendríamos que reemplazar números a lo que le corresponden por letras. Otro ejemplo, un reflejo rojo en nomenclatura de color siempre viene a ser un coma 6, un punto 6. Para Redken, ellos te dicen que un rojo es un R, R de red, red en inglés, rojo. Entonces, la verdad, cada vez está más simplificado, inclusive la marca, como marca en sí, te da una cartilla actualmente, nos aporta una cartilla donde te da una tabla de conversión, lo cual, cuando yo estudiaba hace muchos años, con mi querida amiga y técnica Milagros Cabrera, hace más de 10 años, no existía. No existía, ahora la verdad es que han simplificado las cosas, me parece súper bien. Por ejemplo, ellos, ¿qué te dicen? Te dicen la familia que tiene dentro del shape, por ejemplo, GN, que sería un green natural. Ellos te están dando la relación de a qué número se parecería, por ejemplo, un coma 7,3, que vendría a ser un verde, amarillo, un mate, dorado. Y te dice la base de fondo que tiene el color, que la base de fondo es como la pigmentación en el background, que tiene las coloraciones. En este caso, sus coloraciones frías trabajan con reflejos grises de fondo para poder definir más sus reflejos fríos. Y en reflejos nos dicen que son verde y amarillo. Por ejemplo, igual acá el NB doble, que es una serie muy usada para cobertura de canas, porque es un marrón cálido. Nos dice que acá que es como un coma 0,3. Su relación sería un 0,3. Su fondo es marrón. No necesariamente es un marrón tan cálido, es un marrón. Y que es un ligero dorado el reflejo que te obtienes. Esto lo pueden obtener muy fácilmente con sus distribuidoras, con las vendedoras con las que ustedes trabajen. Cuando les compran Redken, ellos les pueden facilitar esta información. Los niveles de depósito en Shazzy Q los podemos dividir en tres. Podemos dividirlos en las gamas de los tonos oscuros, que vendrían a ser los Dark Shadows. En esas gamas vamos a encontrar la altura 1, la altura 2, por ahí altura 3, pero en general son esos tonos. Vamos a encontrar los Medium Shadows. Los Medium Shadows vienen a ser la altura 4, la altura 5, la altura 6. Quiere decir Medium Brown, Light Brown, Dark Blonde. Y de ahí tenemos el tercer grupo que vienen a ser los Light Shadows, que vienen del número 7 al número 10. Medium Blonde, Light Blonde, Very Light Blonde o Ultra Pale Blonde. ¿En qué nos sirve tener idea de los niveles de depósitos entre oscuros, medianos y claros? Nos sirve porque obviamente un color oscuro nos dará mayor concentración de pigmento. ¿Y esto en qué nos sirve? Por ejemplo, nos sirve cuando queremos hacer una cobertura de cañas. Porque sabemos y tenemos muy en claro de que un color en una altura de un nivel del 1 al 5 nos aportará mayor depósito de pigmento versus un color en una altura 8, en una altura 9, donde los pigmentos, si bien es cierto, son mucho más claros, son mucho más bonitos, pero la concentración del color es más difusa. Entonces siempre tenemos que ir para el momento de camuflar canas o tonalizar, dirigirnos a los colores entre oscuros a medianos, como recomendación. Cuando nosotros utilicemos los tonos, ¿de qué nos sirven los tonos bases? Los tonos bases quieren decir que cuando trabajemos los tonos fríos, nos ayudarán a que los reflejos se definan mejor, contrarrestando reflejos no deseados. Como por ejemplo hablábamos de las bases frías, las bases grises. Las bases grises nos dan una cobertura fría y quitan calidez. Las bases en marrón son de cobertura natural, nos dan resultados más definidos en tonos marrones, pero no necesariamente cálidos. Y aparte tenemos en shade los tonos, que son los tonos que no tienen base de fondo, background, que son tonos sin bases. Uno de esos tonos, por ejemplo, son los irisados, ya que su concentración es un pigmento creado, el violeta es un color formado y no está teniendo un color de fondo, porque por ejemplo lo usamos para neutralizar un reflejo como sería el amarillo. Y ya en su concentración variaría la concentración de reflejos según la intensidad de carga que tenemos que anular en, por ejemplo, una decoloración donde no obtuvimos el reflejo que deseamos. Como ejemplo de las bases, estamos hablando base gris, tiene un reflejo titanio, no plateado, sino titanio, que viene a ser un azul, un plateado azul, un silver blue, un plata. En las bases marrones podemos encontrar un gold, un gold que vendría a ser un tono dorado, un tono yellow, y un tono sin base, nuevamente, como repetía, es un vechica, un reflejo vechica que vendría a ser un violeta, un irisado, un perlado. En el tema de cobertura de canas, si bien es cierto, Joy's Cube no te tapa las canas al 100%, te puede ayudar a camuflarlas, a tonalizarlas. Y es muy importante dejar en claro de que siempre trabajemos con reflejos cálidos. Nosotros sabemos, en la coloración tradicional, en la coloración normal, que los reflejos fríos no siempre tienen la misma fuerza de aportar color a una cana, porque de por sí la cana ya es fría, ya es grisácea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al cubrir las canas? Aportarle la calidez que esta cana ha perdido anteriormente. Recomendaciones es trabajar con tonos, por ejemplo, natural brown, tonos oscuros, tonos medianos, altura 2, altura 3, altura 4, altura 5. Ver mucho la concentración del reflejo y, como hablábamos, de la calidez. Por ejemplo, yo, como experiencia particular, muchas veces venían clientas que tenían canas muy gruesas, pero no querían hacerse una coloración completa. Y en mis mezclas, inclusive, me ayudaba mucho de cantidades pequeñas de cobre, de copper. ¿Por qué? Porque obviamente el cobre es un reflejo más fuerte, más intenso que un dorado. Entonces, a veces podría yo combinar, me invento un 05N con un 05G y a la vez agregar unas gotitas de 05C como para que ese dorado estuviera un poquito más cálido y la cana, al momento de lavarla, tuviera ese reflejo y me diera un resultado muchas veces como el de la jena, cuando te matiza la cana y tiene una canita colorada, no tan blancuzca, no tan fría. Porque si bien es cierto, me quedaba un reflejo transparente, pero era una cana que ya tenía un viso de color. Entonces, eso es lo que me ayudaba. En cuanto a las canas, la manera de trabajarla, la verdad es que el tiempo de pose de JZQ de Redken es de 20 minutos. Para las canas, lo ideal es trabajarlo en 40. Si tú tienes máquina de calor en el salón, en la peluquería, en donde tú lo trabajes, la recomendación sería, divides esos 40 minutos, 20 con proceso de calor y 20 a la intemperie, temperatura ambiente, que se enfríe 20 minutos y ambas sumadas me den 40 minutos de exposición. Si tú no tienes máquina de calor, climazón, secadora, de pie, como ustedes lo llamen, en donde me estén viendo, ¿cómo lo pueden trabajar? Pueden trabajar el color los 20 primeros minutos poniéndole un fill, un protector, un gorro térmico, algo que nos aporte calor y 20 minutos sin esa presencia del plástico o el fill que le hayan puesto. Valga la redundancia, siempre se deja 40 minutos para que nos ayude a que el pigmento actúe mejor. Recordemos que Shea CQ es un tonalizante, es una coloración de mí permanente que trabaja a nivel externo de la cutícula. No va a ingresar a la parte más interna del cabello, por ende, tiene mucho menos fuerza de cobertura. Entonces, es como un gloss, es como un toner, es algo mucho más superficial. Por eso es que necesita ayuda de colores más oscuros o de mayor tiempo para que el pigmento pueda ingresar mejor a la cutícula del cabello y nos dure algo más de tiempo. El tiempo de vida de un Shea debe ser un promedio de 16 lavadas, aproximadamente, porque es una coloración muy, muy suave. Tiene proteína de trigo, tiene mucho brillo. En verdad, es un producto muy bonito. Es un producto muy bonito que la clienta, cuando se engancha con él, va a ver el resultado y la diferencia en el cabello. Pero todo está en que el profesional lo sepa ofrecer y, por otro lado, lo sepa trabajar. La mejor recomendación, aprenderse los reflejos para que nos puedan manipular, los puedan combinar inclusive mejor. Esta es la carta de Shea actualmente, antes era como un pioner, como un archivador. Esta es la carta de Shea, donde vemos tonos Titanium, que son platinos, que tenemos en alturas 06T, 07, 08, 09. Tenemos en verde natural, verde con un viso amarillo, que son 06GN y 08GN. Tenemos el mate, que es el verde, verde frío. Tenemos en alturas desde el 2, el nivel 4, el nivel 7 y el nivel 09M, mate. En azul, en el reflejo ceniza, por ejemplo, a nosotros como latinos, nos ayuda muchísimo este reflejo para neutralizar colores no deseados, como el naranja, como el cobre. Pero en este caso, pues lamentablemente, la única altura que queda actualmente en la carta es la 09GN. que en verdad es una de las que yo uso mucho para el tema de matización de mechas. Pero sería lindo, sería muy bonito, porque antes inclusive había 06M, ahora hace muchos años y anual. Pero sería lindo que nos tomara un poquito más en cuenta a los latinos con la pigmentación. Pero sabemos que Redken es una marca norteamericana, entonces muchas veces el tipo de cabello con los que ellos trabajan son diferentes a la pigmentación que tenemos nosotros aquí. Nos muestra también cenizos naturales. Los cenizos los puedes dividir como ash, todo lo que es ash, ash blue, ash violet, todo lo que es ash viene a ser cenizo, cenizo azul, ash blue, cenizo violeta, ash violet, ve chica. Tienes un natural también con violeta, va desde el 03 al 09N. En cuanto a cálidos, tonos de reflejo, estos por ejemplo son muy buenos para las canas, que es lo que yo les estaba comentando, tienes toda la gama 0, lo que es el NB. Todo lo que es NB, Natural Brown, tienes desde el 03 NB, 04 NB, 06 NB, 07 NB y 09 NB, que son colores que nos ayudarían para la cobertura por el reflejo cálido que tiene. Otras que son muy buenas son 05 NB doble y la 07 NB doble. Estas gamas, estas dos familias de por sí son muy buenas para el tema de cobertura de canas porque nos aportan un reflejo natural cálido, un reflejo con un viso más dorado para que podamos tener mayor concentración de calidez en la cana. Acá también vemos, por ejemplo, de 03G, 05G, 06GB, gold beige, 06G, 06 dorado, 07GB, 07G, 09GB, 09G, todas estas gamas tienen un dorado beige y un dorado puro. Yo, por ejemplo, como les decía, muchas veces para ayudarme a darle mayor calidez a la cana mezclada, por ejemplo, 05 NB doble con unos milímetros lineales de 05C, que si bien es cierto es un color súper cobre, pero le estás aportando más calidez a la cana. Y bueno, la alarma de rojos que tenemos marrones cobrizos, 07CB, 06CB, tienes el marrón rojizo, este color es lindo, el 09RB, tienes 1, 2, 3 tonos, en los cobres tienes 05CC, que es un cobre intenso, 07CC, en rojos tienes el red kicker, que es como el concentrador, el matizador, para que nos ayude a darle más fuerza e intensidad del rojo, la altura 6, la altura 3, en rojo rojo tienes 07 y 06, y en rojo violeta 05RB, red violet, 05RB y pararnos de contar. En cuanto a shade gloss, uno de los más pedidos, sí, es el 09B chica, por un tema de que es para quitar la calidad del amarillo en las mechas y la gran, el gran producto que ellos tienen es el clear, el clear, como vemos acá, que actualmente ya viene en presentación pequeña de 60 ml, el clear siempre ha venido en frasco grande, ¿de qué nos sirve el frasco grande? ¿por qué? porque nos ayudaba muchas veces a crear nuevos tonos, quiere decir tú aplicabas en tu mezcla 20 ml de 07 nb, lo ponías en tu vasito medidor, ahora es en balanza, pero lo ponías en el medidor, en la probeta o en la botella, donde siempre se aplica el shade, ponías la cantidad del shade que tú deseabas, me invento 20 ml de 07 nb y querías diluirlo, porque por ejemplo querías lograr un 9, que sea un 09 nb, le podías aplicar 10, le podías aplicar 10, 15 ml de crystal clear a tu mezcla para que el reflejo se diluyera y tuvieras un resultado mucho más claro, entonces, el crystal clear te ayudaba netamente a generar nuevos colores, pero, también existe un servicio de color en el que solamente mezclas crystal clear con la solución procesadora o la processing solution mezclados estos dos, esto es un brillo, esto es un gloss, es un barniz transparente, no tiene coloración, quiere decir que mezclados estos dos, tú lo podías poner en el color que tú quisieras y lo que estás haciendo es un baño de brillo, devolviéndole el brillo que he perdido el cabello y le estás aportando mucha cosmeticidad al cabello, entonces, si tu color estaba perfecto, tú no querías alternarlo con nada, no querías cambiarlo con nada, pero solo querías dar un baño de brillo, mezclabas tu solución procesadora con el gloss en cantidades iguales, recordemos que siempre el shade trabaja en uno más uno y lo dejabas actuar por 20 minutos, voy a hacer una pequeña mezcla, acá tengo 15 ml de 07 nb para que lo vean para que tengan una idea de la textura es líquida es completamente líquida no es una textura creñosa y a esta mezcla le vamos a combinar igual con la misma cantidad de Procession Solution vamos a abrirlo viene sellado normalmente el producto está nuevo viene sellado vamos a abrirlo en este caso si utilice 15 ml de toner del shade del color deseado voy a mezclar 15 ml en la misma cantidad esto lo hago netamente para que puedan tener una idea de la textura de lo que nos genera el shade para que vean la forma la mezcla que es acuosa que no es una coloración una carga densa pesada es líquida la textura es súper súper líquida por lo cual se vuelve mucho más fácil de aplicar al momento de que tiene que correr el producto actualmente JZQ también nos está trayendo la novedad de trabajar con su bonder inside quiere decir que tiene este este así como existe el holaplex así como existen que todas las marcas tienen su componente su aditivo para evitar el quiebre y resanar la hebra del cabello reconstruirla internamente repararla después de un proceso de un daño como una decoloración muy agresiva pues ahora JZQ también dentro de su coloración nos aporta el componente bonder inside que es el aditivo que trabaja RATKEN en sus polvos decolorantes así que si no lo conocías pregunta por él recuerda que con JZQ podemos obtener resultados como tonalizar reavivar un color refrescar tonalizar matizar canas y aportar brillo si haces un servicio puramente con el clear espero que este video te haya sido de ayuda si eres un colega un colorista un profesional que no ha trabajado con esta marca y tiene todavía algunas dudas de cómo involucrarse con el shade es un muy buen producto yo en verdad te lo recomiendo anímate vas a tener grandes resultados si eres una consumidora si eres una persona que ha escuchado de este producto y tenías miedo de utilizarlo pídele a tu colorista que trabaje contigo en las mezclas de color para que veas que realmente es un producto óptimo es un producto con garantía en cuanto al brillo y a la cosmeticidad que puede dejar en tu cabello este video obviamente tiene la intención de aclarar dudas de expresar cómo se debe manejar cómo se debe usar pero si recalco que esta coloración en particular es ideal que sea trabajada por un profesional te mando un gran abrazo yo soy Biayo Dileo desde Lima, Perú compartiendo información como siempre del tema que tanto nos gusta del color espero que todo esté bien por tu lado y nos vemos en un siguiente video cuídate mucho no te olvides de seguirme en las redes sociales recomendarme compartir el video para poder llegar a más personas te mando un abrazo chao